¿Cuál es el partido de los últimos cuatro partidos? Para preparar este partido y lo hemos tenido en cuenta durante la semana. Creo que hemos preparado el partido bien, sabiendo que ellos son un rival que intenta salir jugando desde atrás, que está utilizando ahora mismo una estructura de tres centrales, que tiene muy buen juego exterior, también tiene un delantero que juega muy bien al espacio, buen balón parado, en transiciones al llegar con mucha gente al área creo que es un equipo peligroso, etc. Cosas que se pueden repetir incluso en el equipo de nuestra categoría, por lo tanto nosotros muy alerta, tenemos un objetivo claro que es pasar a la eliminatoria. Creemos que hay que darle la oportunidad a jugadores que no lo están haciendo habitualmente y a futbolistas que vienen del filial que van empujando fuerte, que están tirando la puerta desde abajo y que están entrando con nosotros con normalidad durante la semana. Por lo tanto creo que es un buen momento para que compitan y demuestren que están preparados para poder participar y ayudarnos en liga. He dicho ya en alguna rueda de prensa que tenemos una plantilla corta en número pero no en calidad y eso hay que demostrarlo el domingo. Va a ser una buena prueba para ello, para verlo. Así que con la confianza del trabajo que estamos realizando y de toda la plantilla creo que llegamos en buen nivel y vamos a pasar a la eliminatoria. Bueno, no voy a decir los nombres pero hay muchos. Hay una norma que creo que es un poco absurda, sobre todo en estas primeras eliminatorias que es que solamente puede haber tres jugadores del filial en campo para que no haya ningún riesgo de que te puedan dar por perdido el partido. Y para mí es algo de absurdo, porque los que tenemos jugadores en el filial que contamos con ellos para la primera plantilla, pues al final te limita muchísimo. Tenemos que tener muy en cuenta que solamente puede haber tres en campo y en los cambios hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto me hubiese gustado que viniese alguno más, pero sí, al final vendrán convocados cinco o seis, creo que de inicio pueden jugar dos o tres. Entonces, bueno, vamos a verlo, queda todavía un día de entrenamiento, pero normal que ocurra eso. Siendo conocedor de que para el club es algo importante esta competición, pues le hemos dado la mayor seriedad posible. Además, hemos tenido la suerte de poder prepararla durante una semana completa y por eso queremos pasarla. Queremos pasarla porque para el club es importante, porque nos podría tocar un equipo de mayor categoría en la siguiente ronda. Y eso nos puede ayudar también a nivel económico. También para nosotros, ¿no? Para que se vea el trabajo que se está haciendo durante la semana, se vea reflejado luego en el campo. Y sobre todo también para los chavales, ¿no? Al final, los que no están jugando con asiduidad creo que merecen más minutos de los que el entrenador de este equipo le está dando. Y es una buena oportunidad para ellos, para demostrar que también el entrenador se puede estar equivocando con alguno. Entonces, bueno, nos interesa pasar de ronda y que se siga viendo esto. Así que vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para ellos. Sí, por supuesto. Si me conoce y conoce a nuestro cuerpo técnico, sabe que intentamos tener previsto todos los detalles y sí, lo hemos hecho durante dos o tres días. Todavía queda un día que también lo ensayaremos. Hay que estar preparado para todo. Para 90 minutos, prórroga, penaltis. Hemos trabajado todas las fases del juego, balón parado. Por eso digo que llevo con confianza el partido, por lo que he visto durante la semana y porque veo al equipo preparado. Su rendimiento hasta el momento creo que ha sido bueno o muy bueno en algún partido. Lo mejor de Castro es que no tiene techo. Yo lo veo así, desde cerca, porque lo tengo cerquita. Y no tiene techo porque es humilde, es trabajador, es un profesional de la hostia. Porque es un tío que está siempre implicado, no solo implicado comprometido, no solo en él, sino en el resto. Y por eso creo que no tiene techo. Si sigue así. Si sigue así, si no empieza su cabeza o lo que tiene alrededor a molestar, que muchas veces el mayor problema de los futbolistas jóvenes es lo que tienen alrededor suya. Pero yo a Javi lo veo centrado en ello. Tiene mucho margen de mejora, aún, pero creo que va por el camino correcto. Ninguna. Pero sí es cierto que hay varios jugadores tocados, varios jugadores que han jugado casi todo. Por lo tanto, le vamos a dar descanso. Habrá cuatro o cinco jugadores de la primera plantilla que no viajen. Y algún jugador que si podemos evitar que jueguen, lo haremos. Por la carga de minutos, por el riesgo que supone. Y sobre todo porque hay jugadores que han llegado muy al límite al último partido. Y se demostró en el final de partido que tuvimos. Y le va a venir muy bien. Muy bien recuperar aire. Porque queremos pasar la copa. Eso no hay ningún tipo de duda. Pero también queremos ganar la semana que viene a Algeciras. Entonces, bueno, como entrenador me toca manejar un poco estas circunstancias. Y nada, los que entren al campo van a entrar en las mejores condiciones posibles. Y vamos a estar preparados. Que eso es lo que creo que a nuestra afición y a nosotros no importa. Que eso es lo que creo que a nuestra afición y a nuestra afición y a nuestra afición y a nuestra afición.